El Camino de la Vida y la Verdad Si alegre voy cantando, si alegre voy cantando, si Yo viviré feliz con Él en la eternidad Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad Si alegre voy cantando, si alegre voy cantando, si alegre voy cantando Si alegre voy cantando en la eternidad Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios